Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en verlos por acá, indirectamente de la comuna de Miudua, desde Maipo, desde Huín, representando a la comuna de Huín, un pequeño emprendimiento, así que esperemos salir adelante. José Luis Gierra es un vecino de la comuna oriundo de Maipo. Durante 14 años ha trabajado en el rubro de los colectivos, hasta que una idea le hizo clic en su cabeza y comenzó a desarrollar la forma de poder concretarla. El mejorar los letreros publicitarios de los taxis colectivos y poder vender estos espacios a las grandes marcas. El camino no ha sido fácil, pero tras 14 años ya comienza a ser realidad este sueño. La idea se produjo a través del letrero que tenemos nosotros, la cajita de luz de acrílico. Y bueno, me llamó la atención que en ese momento Totus, la empresa Totus, les pagaba, les cancelaba un arancé todos los meses a la línea de colectivos donde yo trabajo. Y de ahí se me ocurrió la idea que si en algún momento existiera algún dispositivo que pudiera ser un sistema rotativo y así tener más marcas y tener más ingresos. Y a partir de esa vez, me acuerdo, me entró la duda, empecé a buscar por internet y resulta que, claro, existían ya esas plataformas en otros países. Y a la vez también era un sueño un poco lejano porque a la vez era un tema sofisticado, es como andar trayendo una pantalla de un televisor sobre el vehículo. Y de hecho, lo llevé tan al extremo que lo presenté en el grupo donde yo trabajo, los colectivos. Entonces, hasta se rieron algunos, se rieron porque era una idea muy futurista que no iba a resultar y que a lo mejor en transcurso del camino hemos notado que hemos tenido bastantes obstáculos por un montón de cosas. O sea, el miedo a los cambios, qué sé yo, porque la innovación, digamos, derechamente en Chile, digamos, porque acá no existe. Y a veces a uno lo limita mucho el miedo, el miedo de tenerlo poco y perderlo de la nada. Y en algún momento tomé la valentía y, digamos, hice la inversión de una. Tengo la fe y la esperanza de que esto va a progresar. La familia es un pilar fundamental para los emprendedores y poder tener el apoyo se vuelve indispensable. Es por esto que sus hijos lo acompañan en esta gran aventura. Yo creo que me quedo con lo más importante, crecimiento personal y familiar en este caso porque creo que es muy valorable trabajar con un hijo en equipo, trabajar con mis dos hijos. Y eso yo creo que me llena, digamos, más que el bolsillo, el corazón, digamos, porque ha sido una experiencia muy bonita. En esa parte yo creo que ya estoy como pagado. Uno tiene que tener siempre lo mínimo, primero que nada, un sueño. El consejo que les doy es aterrar. Pese a todos los obstáculos que tengan las personas, las puertas que vayan a golpear, sigan adelante hasta llegar a la meta. Un emprendedor local con una idea de potencial nacional que podría hacer que José Luis cambie la forma en la que vemos la publicidad, al menos en la locomoción colectiva.